estamos directillo por aquí hombre absorber, vamos a probar este juego que ni lo he comenzado ni nada, simplemente me lo he bajado y le voy a bajar un poco el audio está bien los controles y eso no se como que será todo bien invertir nada modo offline no o sea, este juego se basa sobre todo en en poder jugar multijugador por lo que tengo entendido, es decir a ver, no se muy bien como va porque lo voy a empezar ahora pero supuestamente es como una mezcla del de un MMORPG digamos algo como el Terra como el Skyforge como lineaje 2 algo así pero de peleas uno contra uno supuestamente, creo no se puede a ver ah, que según de donde digamos donde somos de piel más oscura órate y tenemos que dar más cara así si se acaba de quedar pillado vaya castaña de juego se acaba de quedar más cogido que le iba a dar a siguiente y de repente se ha quedado no sé si estaba procesando vamos a esperar a ver pero no tiene pinta de que vaya a rolar mucho pues esa sí menuda castaña ya empieza fallando si empieza fallando mala marcha no me deja hacer nada se ha quedado más pillado que la moto un hippie esto es normal no se ha quedado más no se ha quedado más Gracias.